Meter aquí las manos para que no las limpien. Esta es la sala donde se elabora el pollo. Son los muslos de pollo, porque como es la parte más sabrosa del pollo... ¿Y de dónde viene esta carne? De Galicia. De Galicia. Esto sí ahora no se puede ver porque ya está todo preparado, pero aquí es el procedimiento de amasamiento. Donde se pone la especie, la salsa, entonces aquí luego lo saca y van echando. Nos viene el pollo entero, entonces tenemos unas personas que se encargan de deshuesar y limpiarlo, quitarle la pluma si tiene algo. Tiene un plato para el fijamiento y un pincho con una punta, entonces eso le facilita. Él lo que hace es pegar la etiqueta y ya le pone el film. Pues ahora vamos a pasar a la sala de ternera. ¿Están separadas? Sí. ¿Se puede decir? Pues aquí ahora están haciendo la ternera. Es como una masa hamburguesa. Sí, sí. Fíjate. Esta máquina que las saca ya las tortas, como unas tortas listas para el tamaño. La carne está aquí. La echan aquí y de aquí va saliendo. Es carne de ternera con un porciento de pavo, de pechuga de pavo. Pero ¿puedes coger esta forma o tiene que estar carne de pavo? Coordinados al máximo y con la coreografía. ¿Y dónde bajo las velas? Para hacer dos pinchos más. Ah, va muy bien, muy bien. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Guau! Esta es la cámara de refrigeración. Esto sería lo que es el pavo, la pechuga de pavo, que viene congelado. Y lo que tenemos acá es ternera. Ah, fíjate que llegan trozos de carne así. Son recortes de ternera. Vamos a pasar a la parte de acá, que es donde tenemos la cámara de congelación. O sea, si aquí ha frío, ahora va a hacer más. Aquí va a hacer más. Esto está a menos 18 grados. ¿Pueden pasar? Esto ya está listo para venta al cliente. En cada pala hay 900 kilos. Oye, ¿no os habéis resfriado nunca? No, no. Caballero, ¿y esto cuánto tarda en llegar a su destino? Esa para ti y esta para mí. Vale. Pues muchas gracias. Hasta luego. Pues esto, directo a Asturias. ¿Y esos sacos de ahí, Fabiola? Esas serían las especies. Los ingredientes de los que echamos al producto, el de dóner o el de pollo o el de ternera. Mira, este, este sería pimentón dulce. Pero el que viene las mezclas, como decir, la receta secreta de ellos, es este. Y lo guardan en secreto, como la Coca-Cola. Sí. Como Coca-Cola.